Música Soy Silvia Marrero Castillo, soy magíster en musicología, licenciada en educación, en la especialidad de educación musical. Soy profesora del Conservatorio Superior Nacional de Música, actualmente miembro del órgano colegiado superior, coordinadora de materias teóricas y humanísticas del Conservatorio Superior Nacional de Música. Bueno, en realidad comencé mis estudios musicales inculcada por mi madre, que desde los cuatro años me puso a recibir clases de piano y a los siete años ya también me inscribió, me matriculó en el Conservatorio Amadeo Jordán de La Habana, por supuesto después de pasar las pruebas de admisión. De ahí, en ese conservatorio resulté graduada a los 18 años. Música Comencé a estudiar la licenciatura cuando ella, mi hijo, tenía un año y ya trabajaba. Trabajaba en aquel momento en tres conservatorios porque lo contrario, la economía no me hubiera podido resultar para mantener a mi hijo. El haber asumido estos estudios de licenciatura fue un reto grande. También estuve en una época trabajando como músico, formando parte de un cuarteto en una plaza fija, de un hotel, de una plaza turística y trabajaba de 4 a 4 y 30 a 7 y 30 de la noche, horario en que las guarderías ya no funcionaban. Entonces tenía que buscar siempre a alguien que me apoyara con el cuidado de mi hijo pequeño, porque además trabajaba toda la semana en esta plaza fija, buscando una alternativa como intérprete, para realizarme como intérprete, como músico y además con una otra opción económica, además de la posibilidad como profesora. Entonces sí fue un reto grande que como mujer, como madre, tuve que asumir. En otras etapas nunca, nunca dejé de estudiar. A pesar de haber tenido mi título, seguí estudiando siempre. Con 50 años estudié la maestría acá en Ecuador. Entonces siempre han sido retos, pero nunca dejé de trabajar. Por eso llevo 45 años de trabajo. Nunca he dejado de trabajar, nunca obtuve una licencia por el cuidado de mi hijo, por dar a luz. Yo pienso que las mujeres tenemos doble reto. Lamentablemente hay un prejuicio aún de que la carrera de música no es una carrera como todas las demás. En sentido general. Y esto obviamente es peor en el caso de las mujeres. Se piensa que no es una carrera digna, que no es una carrera de prestigio, que no aporta económicamente a la persona que es graduada de esta carrera, lo que es totalmente erróneo. Para graduarse de músico, para llevar esta carrera, pues se debe dedicar mucho tiempo. Esta carrera tiene asignaturas de mucha profundidad, que requieren de una dedicación harta, que requieren de un trabajo por parte de todos los que se dedican a ella. Y es una carrera que da una satisfacción plena al ser humano que se dedica. Tenemos otro detalle. Los centros de estudios para este tipo de carreras están, en el caso de Ecuador, focalizados en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Entonces, muchas chicas, muchas mujeres que no viven en estas ciudades, pues a ellas no se les permite, por ejemplo, que se muevan a estas ciudades a compartir viviendas con otras chicas, con chicos, y las familias tienen este prejuicio. Entonces, eso limita mucho que las jóvenes, una vez terminado el bachillerato, pues se trasladen a estas ciudades a cursar estos estudios superiores. Por otra parte, muchas de estas chicas ya son madres, a veces madres solteras. Hemos tenido matriculadas jóvenes, mamás solteras que no han podido continuar estudios porque no tienen quien les cuide a sus bebés o porque tienen que mantenerlos. Tiene que conocerse todas las ofertas laborales que puede tener una mujer en la industria musical. Tiene que conocerse que en los últimos años a nivel mundial, a nivel mundial, pues muchas mujeres están asumiendo, por ejemplo, la ejecución instrumental en roles que eran más bien de hombres. Por ejemplo, hay muchas mujeres que son intérpretes de percusión, o sea, de batería, de instrumentos de percusión, de timbales, de esta especialidad. Hay muchas mujeres que son intérpretes de trompeta, de trombón, que en otros tiempos, mucho atrás, eran instrumentos que interpretaban solo hombres. Podemos hablar de 15, 20 años. A nivel mundial hay muchas mujeres directoras de orquesta. De dirección, por ejemplo, en el Conservatorio Superior Nacional de Música, nuestra rectora es mujer. No es músico, es antropóloga, que también es una profesión. Yo pienso que todo esto es un rol que nos toca a nosotros salir de las instituciones y llevar las agrupaciones, llevar este trabajo que hacemos y que tenemos logrado a todo el país. Mi nombre es Miriam Mora. Soy profesora del Conservatorio Superior Nacional de Música. He sido docente del Conservatorio Nacional por un buen tiempo también, con una particularidad o una especialidad, digamos, de la formación de los niños más pequeños. Tengo maestría en investigación musical, maestría en neuropsicología y educación, lo que me ha permitido justamente trabajar en el aspecto, más bien hacia la pedagogía, la formación de los más pequeños y en el ámbito de la música, de los inicios de la música. En la experiencia mía al respecto de la formación académica, quisiera empezar comentando que inició desde muy temprana edad, pero formalmente mis estudios los inicié en el conservatorio a la edad de 11 años. Quisiera recalcar la presencia importante de tres personas, tres mujeres profesoras mías, que causaron bastante impresión en mí al respecto de su manejo en lo que cada una enseñaba, del carácter, del temperamento de cada una al respecto de lo que era su especialidad. Julia Espinosa, profesora de piano, excelente músico, una persona ya de edad en ese entonces, pero bastante apasionada en su forma de enseñar. La señorita Enriqueta Rivera, profesora de lectura musical, mi primera profesora. También una persona de edad, pero con mucho conocimiento. Y me imagino que muchos de los que son de mi época recordarán a la señorita Eneida Pazmiño, quien nos enseñaba dictado, dictado rítmico, dictado melódico. Una persona con mucho carácter, con mucha presencia, interesantes personas para mí en mi inicio de la formación. Posteriormente, y a lo largo de la carrera, ya como formalizando mi especialidad, he tenido la oportunidad de conocer bastantes personas, mujeres importantes, algunas de oídas nada más, como la señora Inés Gijón, como la señora Aurora Román de Suárez, como la señora, perdón, la Yana, no me acuerdo el nombre ahorita, pero personas, mujeres, mujeres que han legado mucho trabajo musical, porque han sido compositoras, la mayoría de ellas pianistas, mujeres de bastante reconocimiento por su labor, porque han realizado, la mayoría de ellas, de carácter pedagógico, material, para que se pueda impartir, la mayoría, como les decía, piano, dentro de los espacios donde ellas se manejaron. Ya más, viniéndonos a algo más cercano, pues hemos tenido la presencia y la oportunidad de conocer mujeres como Katie Wong, etnomusicóloga, y una más jovencita quizá que me gustaría mencionar es Andrea Vela, violinista en sus inicios, pero que hoy se luce en los escenarios como directora de orquesta. Representando, digamos, en un escenario, siendo partícipes de alguna presentación artística y también como personas dentro del ámbito, más bien del liderazgo en las instituciones, me gustaría mencionar Ana María Viteri, una arquitecta, músico, más o menos un poquito más antigua que yo, del 58, sé que es su fecha de nacimiento. Fue bastante interesante el aporte profesional que ella brindó, excelente pianista, docente posteriormente, y ocupó un cargo importante aquí dentro del Conservatorio Nacional de Música. Bueno, normalmente nosotros hemos pensado muchas, muchas veces se ha escuchado la idea de que hay profesiones para hombres y profesiones para mujeres. Sin embargo, creo que muy distante a la realidad es este comentario y en la música muy particularmente considero que definitivamente no va. la música está apta para todos, hombres y mujeres, sin embargo, lo que nos ha pasado y nos hemos olvidado es de impulsar, de motivar, de buscar los orígenes, las bases de donde las niñas, las señoritas podrían acercarse hacia la música y permitir, digamos, que haya una cuestión de equidad, de género, al respecto de la profesión, ya al término tener tanto profesionales hombres como mujeres en la misma cantidad, porque si en algún momento se creyó que algunos instrumentos musicales inclusive eran muy particulares solo para la formación de varones, trompetas, trombones, música, digamos, perdón, instrumentos que son más bien entenderíamos como un poco fuertes o pesados o duros de interpretar. Sin embargo, se ha visto a lo largo de nuestros tiempos que hay muchas profesionales, mujeres, interpretando estos instrumentos, de tal forma que yo creo que no hay límite. El asunto sería muy importante, como decía, buscar, indagar la forma, las estrategias para que podamos nosotros, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra ciudad, buscar alternativas para que niñas desde muy pequeñitas estén motivadas al estudio de la música, las señoritas pues se ingresan de más grandecitas también tengan esta intención de que la música es su profesión, están forjando una profesión digna como cualquier otra y darles esa oportunidad de también ser, al igual que los varones, pues profesionales en lo que han escogido. Nosotros como sociedad deberíamos promover ciertas estrategias, ciertos caminos para que las mujeres, desde muy pequeñas, vayan alcanzando este gusto por la música, este desarrollo de capacidades y de habilidades musicales para que las niñas, las señoritas se inserten directamente al igual que los varones, digamos, sin ninguna traba, sin ninguna situación de menospreciar quizás sus capacidades, sus habilidades. Los estudiantes rinden pruebas, rinden evaluaciones de ingreso cada vez que nosotros tenemos aquí acceso a la institución, al conservatorio superior y tienen las mismas oportunidades. Sin embargo, la concurrencia siempre es un poco menor. Entonces, seguramente, muy seguramente nosotros como sociedad debemos crear paradigmas, lineamientos que hagan cambiar un poquito esta situación al respecto de lo cultural. Muchas veces se piensa que la mujer debe estar más bien en actividades más hacia la casa, hacia situaciones que van a cuidar, digamos, del ámbito familiar, pero eso no debe quitar o no debe restar oportunidades a mujeres que de pronto tienen las capacidades, las habilidades para desarrollarse dentro del ámbito profesional de la música y en lo particular de la música académica. de la música académica. de la música académica. de la música académica.